Hola, hola mis hermosas, bienvenidas y gracias por estar una vez más aquí en mi canal. Hoy quiero mostrarles cómo hice esta decoración de uñas de vampiritos para Halloween, así que si te gusta esta decoración y quieres ver cómo la hice, aquí te dejo el tutorial. Comencé colocando en todas mis uñas una base transparente para protegerlas. Luego coloqué un color muy claro en todas mis uñas, menos en la uña del dedo anular y corazón. Coloqué látex alrededor de todas mis uñas, menos en las dos que no pintamos. Tomé un pincel con pelitos duros como este y un poco de pintura acrílica roja y empecé a dar suaves toquecitos en mis uñas creando el efecto de sangre salpicada. En las dos uñas que no pinté estuve colocando pintura acrílica color piel. Voy a comenzar haciendo el pelito de los vampiritos y para esto voy a hacer dos líneas curvadas que se encuentran en el centro y voy a rellenar. Te tendría que quedar algo así. Voy a comenzar con mi vampirita y voy a empezar haciendo dos puntos blancos que serán los ojos. También le voy a hacer la nariz y con un pincel de detalle y pintura roja voy a hacerle la boquita. También le voy a hacer las cejas y decidí hacerle un par de colmillitos que salen de la mitad de la boca hacia abajo. Ahora le voy a hacer dos puntitos negros adentro de los ojos y también le estoy haciendo un pequeño delineado y unas pestañitas. Para mi vampirito estoy haciendo exactamente lo mismo solo que cambié los colores de la boca y de los ojos y la boca también la estoy haciendo un poquito más recta. También le estoy haciendo unos colmillitos pero los de este vampirito sí los voy a delinear con pintura negra. Le hago los dos puntitos negros adentro de los ojos, también le hago las cejitas y eso es todo. Por último no olvides colocar tus capas de brillo para proteger la decoración y que ésta te dure muchos días más. Si te ha gustado este video no te puedes ir sin regalarme un like y dejarme abajo tus comentarios. Recuerda que si recreas algunos de mis diseños me puedes etiquetar en Instagram. Todos los links a mis redes sociales los encuentras abajo en la caja de descripción del video. También te puedes suscribir a este canal totalmente gratis para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y tú y yo nos vemos en el siguiente tutorial.